El 29 de octubre, ¿cómo a las cuatro sería? Se murió Octavio Caña, yo no sé cómo sería Dicen que fue un accidente, otros que la policía Conocido por Benito, por México muy querido Y traspasó la frontera de los Estados Unidos Por ser un muy buen actor en la serie de vecinos Tremenda persecución, hay en Champa Lechería Siguiendo al joven actor, dicen que nada debía Ya llegando a Iztacala, Ocaña perdió el control Pues no venían presionando, o así como se impactó Su familia destrozada, no pueden asimilar La verdad del muchacho que empezaba a volar Ya me voy, ya me despido De este mundo, de este niño a todo dar Dejo proyectos pendientes y una boda a realizar Al gobierno mexicano, le pedimos un favor Que hace a Karen bien las cosas, pues causa mucho dolor La muerte de este muchacho, que sus sueños ya truncó La muerte de este muchacho, que sus sueños ya truncó La muerte de este muchacho, que sus sueños ya truncó